¿Qué compromiso harían ustedes ahora que están pidiendo volver a trabajar? Recordemos que el piloto se pausó precisamente por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Qué hubiera pasado si las hubieran cumplido? Claro, Sebastián, es increíble ese tema porque es que los videos de las personas bailando que habían eran de funcionarios de la alcaldía, ¿no? Hay que ser claros de decir las cosas por su nombre. Era un secretario de gabinete que estaba bailando en uno de los bares más conocidos de la ciudad. Que fueron y le aplicaron un sello y al día siguiente estaba abierto. Eso también le exigimos nosotros a la administración. Es inverosímil, es una falta de respeto. Que se apliquen sellos y al día siguiente los sellos estén levantados por lo de gracias del Espíritu Santo. Se pierde autoridad y se pierde... No van a respetar las normas, uno. Dos, nosotros... Es evidente que hay un aves dentro de todas las asociaciones. Nosotros podemos también salir y verificar que hay centros comerciales en los que ni siquiera te toman la temperatura. Pero siguen trabajando. ¿Qué le pedimos nosotros a las autoridades? Que cuando se encuentre un establecimiento que no cumpla con las normas, tienen que cerrarlo. Pero que sea un cierre real. Algo efectivo. No que no salgan a decir que cerraron uno de los grandes establecimientos de comercio. Que hay en el centro, que todo el mundo conoce. A las cuatro de la tarde y al día siguiente a las ocho de la mañana ya estaba abierto. Ya no. Que se pongan los sellos que se deben poner. El que no esté cumpliendo tiene que cerrarlo. Ahora, es increíble. Yo no me explico cómo. Si ellos tenían los videos, Sebastián, los que tú acabas de mencionar, diciendo que había gente bailando al interior. ¿Por qué no se procedió de confundir y se cerraron estos establecimientos? Porque la gran mayoría de nosotros sí cumplimos. Sí lo hicimos. Ahora, es cierto. Nosotros entramos en un piloto desde el mes de octubre. De la evaluación de las curvas, de la información que nos entrega el Instituto Departamental de Salud, tú podrías verificar que la curva estuvo estable. Por supuesto, no es el mismo valor todos los días, pero estuvo en un nivel estable. Si nosotros no hubiésemos cumplido, o si la mayoría de nosotros no hubiese cumplido, con el tema de los protocolos, las curvas se habrían disparado de manera inmediata. El disparo o el alza en las curvas se vino a dar en el mes de enero, cuando todo el descontrol se generó por las compras de sembrinas en el centro de la ciudad y en otros lugares. No fuimos nosotros. Entonces, ¿qué le pedimos al alcalde? Así como nos cerraron a nosotros, amparados en que presuntamente no estábamos cumpliendo con las normas de bioseguridad, pues yo también le pediría que la administración cierre a las entidades comerciales que nos lo están haciendo. Miren, ustedes pasan por un banco y se dan cuenta que afuera del banco no hay ni Dios ni ley. La gente está parada haciendo fila, de pronto hay uno que otro que te respeta los dos metros de distancia y el resto no. Entonces, ¿por qué allí no entra la policía y aplica la norma y aplica a los comparendos? No sé a qué le tienen miedo. Porque por esas situaciones es que las turbas están como están. Y mientras eso no decrezca, nosotros no vamos a poder trabajar. Ahora, con los buenos días también para don Mauricio Delgado. Bueno, el gremio, pues del restaurante, gastrobares y el gremio nocturno se ha visto afectado, pero de pronto tienen ya un consolidado de pérdidas. Ejemplo, han tenido que, pues lastimosamente, frenar contratos de personas que trabajaban con ustedes. Con los buenos días para ustedes. José, David, se hacían muy buenos días. Pues la verdad, con el análisis que se ha hecho con los compañeros de los diferentes establecimientos, son muchas, ¿no? Demasiadas las personas que han dejado de trabajar. Hay que tener en cuenta que esto es una cadena que abarca muchas personas. De pronto lo miramos como el bar, como lo malo, como el trago, la parranda y no más. Pero muchas personas no se ponen a pensar en la cadena que abarca esto. Desde el portero, el DJ, meseros, personal de cocina, en los gastrobares. Son miles de personas las que se han quedado sin trabajo en este momento. Nosotros somos conscientes de la realidad, ¿no? Que se vive, que estamos en una ocupación no del 99, sino de un 100%. Lastimosamente, el sector musical hemos tenido que vivirlo. Acabamos de perder un compañero la semana pasada porque no hubo cama UCI para atenderlo. Sabemos que estamos a un 100% en ocupación de camas UCI. Pero también tenemos otra realidad que es la parte social, la parte económica de muchas de las personas que dependen. Como lo dijo el compañero Javier, aparte de esto, vendedores de comidas rápidas, del sector nocturno. Es una cadena muy, muy grande. Los artistas que se presentan en los bares. Y hay que aclarar algo, los bares son los pocos a los que más se les exigió en esta temporada, los pocos que llevaban lista de asistencia. Usted va a cualquier otro tipo de establecimiento de comercio, no le llevan al listado de asistencia, la toma de temperatura con su registro. Entonces, me parece que se deberían tomar otro tipo de iniciativas. Como lo dice el compañero Javier, ya se presentó a la alcaldía un estudio con cifras reales de que los altos contagios no fueron en la época que estuvieron abiertos los bares, que fue a partir del mes de septiembre hasta mediados de diciembre que se vino trabajando de forma seguida. Ahí no se mira incremento en el pico de contagios. Pero sí es notorio que la alza y lo que nos tienen un 100% es con lo de fin de año y, por supuesto, también lo de carnavales. Y hay que tener en cuenta, y sí sería muy bueno, saber las cifras reales de las camas UCI que tenemos en Pasto, cuántos son de los diferentes municipios. Porque si el municipio adopta unas medidas, pero en todo el departamento tenemos otras, eso nos afecta directamente a Pasto y, por ende, también el sector económico que se centra en la capital del departamento. Hay que ser claros, nosotros no estamos en contra de la salud, en contra de la vida. Sabemos la realidad que estamos afrontando, pero sí solicitamos otro tipo de medidas. Incluso fue el único gremio que solicitó a la alcaldía en las mesas de trabajo que se cerrara totalmente durante 15 días, porque sabemos la realidad. Pero también nos explicaron que jurídicamente no lo pueden hacer porque tienen que garantizar la canasta alimentaria para 45 mil personas que están en los estratos 1 y 2, personas vulnerables, que por eso no podían tomar ese tipo de determinaciones. Pero entonces también hay que tener en cuenta que el sector nocturno abarca y da trabajo a miles de personas en nuestra ciudad y que tenemos que buscar una solución, tenemos que encontrar una solución, la alternancia. Hay una propuesta muy clara que es el trabajar en las noches y no permitir el tránsito del servicio de los automóviles particulares, para así bajar el nivel de accidentalidad, como lo había informado la alcaldía y los entes, pues que también eso es lo que llenaría la ocupación de Camasusis. Entonces se hizo esa última propuesta, trabajar en la noche, pero que no se permita el tránsito de vehículos particulares. La otra, la alternancia. Un ejemplo, que el día trabaje cuatro días, la noche tres días. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que hay que apretar las medidas en nuestra ciudad. La noche no ha estado trabajando, los contagios, el pico sigue subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las medidas adoptadas hasta el momento no son las mejores y la noche no es la culpable de la situación que estamos viviendo en el momento.